¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde Detroit, la casa de General Motors. Aquí está la sede mundial de General Motors y estamos aquí en el premio del Auto Show 2018 en la calle principal del Downtown de Detroit y ahora vamos a caminar hasta allá al Cobo Center donde vamos a ver toda esta semana lo más nuevo de la industria automotriz. Acompáñenos. Bueno, allá al fondo tenemos el Cobo Center y de aquel lado de la calle donde está, bueno el sol está contra luz, no es muy clara la imagen, pero allá es Windsor, Canadá, después del río y aquí una imagen más amplia de la sede mundial de General Motors. Hoy es domingo y por eso es que no vemos muchos autos en la calle, mucha gente tampoco caminando aquí, además del frío que como vieron al principio hace 18 grados, el factor del viento le agrega un poco más a la sensación térmica, gélida que estamos sintiendo aquí, pero en realidad estamos viendo un Detroit que está recuperando al lado de la industria automotriz, mucha construcción nueva, mucha remodelación de edificios antiguos, esta es la calle Woodward y aquí en el invierno, por la Navidad, es en este pabellón con estos iglios de cristal y ahí al fondo todavía está el árbol de Navidad y una pista de hielo para patinaje. Bueno, aquí ya estamos en el Cobo Center, días oficiales del Auto Show son hasta el fin de semana para el público, pero nosotros vamos a estar aquí en las conferencias de prensa que son el lunes y martes y lo que está pasando con los auto shows últimamente es que este Cobo Center que ven aquí lo operan varios sindicatos y según nos han contado los fabricantes de autos, realizar una conferencia de prensa aquí adentro en los días de prensa cuesta alrededor de un millón y medio de dólares para una conferencia de unos 15-20 minutos, así que muchas de las presentaciones se hacen fuera de aquí del Cobo Center, como esta de la nueva G-Wagon de Mercedes-Benz que lo vamos a ver esta noche y esta es una exhibición que han presentado aquí en un cubo de hielo muy apropiada para la temperatura de Detroit y aquí ya lo tenemos en la presentación anticipada para el Auto Show Detroit 2018. Vamos a entrar aquí al Cobo Center ahora para ver algunas de las... Mucha atención está acaparando este G-Wagon y vamos dentro del Cobo Center a reclamar nuestra credencial para no tener tanta aglomeración de público mañana. Uff, ya está muy busy aquí. Mucha gente ya pensando con nuestra misma idea de hacer las cosas con anticipación. Obviamente hoy no podemos entrar a la sala de exhibición, pero por ahora esta es la actividad que ya está andando aquí en el Cobo Center para el Auto Show Detroit 2018. Muchas gracias. Exacto. ¡Suscríbete!